que Luis Cárdenas Palomino se ha informado que comparece ante juez tras ser detenido, si tenemos imágenes de Luis Cárdenas Palomino ayudaría, de Luis C. Ahora pues el hombre con barba, así estaba escondido, tratando de cambiar de identidad, cuando menos de disfrazarse de un ser diferente, qué tiempos aquellos cuando Felipe Calderón con su uniforme de policía le condecoraba con la medalla al mérito ciudadano, por si yo cuestioné a Felipe Calderón, me mandé un tuit directo y dije ayer en la noche antes de dormir, señor Felipe Calderón le dejo una pregunta periodística, ¿qué mérito tenía Luis Cárdenas Palomino para que usted le hubiera condecorado con esta medalla al mérito policial? O sea, es una pregunta periodística, la podría responder Felipe Calderón, lo que pasa es que está escondido ahora, está esperando a que cambiemos de tema para no abordar este asunto que es muy espinoso para él. Y bueno, insistir que Luis Cárdenas Palomino, de acuerdo a diversas informaciones, este ex mando de la Policía Federal, está compareciendo este día martes ante el juez federal que lo ha ordenado detener por el delito de tortura en lo que hace al caso de Mario Vallarta, el hermano de Israel Vallarta, quien fuera el presunto líder de la banda de los Zodiacos. Ya sabemos que ese caso está muy enredado, que hubo un montaje en donde hay diversos involucrados, incluyendo una televisora muy importante, un comunicador muy importante. Bueno, pues destacar que esta diligencia estaba programada ya al mediodía, debe estar en pleno desarrollo ante el juez décimo segundo de distritos de procesos penales federales con sede en el reclusorio Oriente, durante la cual Cárdenas Palomino va a escuchar precisamente las imputaciones de la Fiscalía General de la República, exactamente por qué lo detienen, pero esto simplemente va a ser la punta del iceberg. Se espera que Luis Cárdenas Palomino pueda hablar de otros temas centrales. Por ejemplo, Luis Cárdenas Palomino tiene la acusación de la periodista Anabel Hernández. Esta periodista dice que fue él quien la amenazó de muerte, quien buscaba asesinarla, que ya tenía un plan, precisamente tras la revelación en uno de esos libros de las fechorías de Luis Cárdenas Palomino, que en un principio se ofanaba de que lo estaban haciendo famoso, pero ya después le empezó a incomodar el periodismo de Anabel Hernández. Eso es lo que dice la periodista. Y bueno, pues él buscó establecer un operativo, una forma para desaparecerla. Ese es uno de los casos que involucra a Luis Cárdenas Palomino. Pero hay otros. Por ejemplo, al ser el brazo derecho de Genaro García Luna, se ha mencionado por diversas fuentes periodísticas también, que era quien negociaba, operaba directamente los tratos de García Luna con la delincuencia organizada. Entonces, este hombre sabe mucho. No solo es que sea peligroso, lo definió en este espacio ayer Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal, como un psicópata. Pero también definió a esta pareja de Luis Cárdenas Palomino y García Luna como una pareja diabólica, que nos dijo, ellos controlaban el secuestro en el país. Entonces, tiene mucho que decir Luis Cárdenas Palomino. Y veremos si a la mera hora no solicita la DEA información a Luis Cárdenas Palomino y en su momento Estados Unidos pueda solicitar también la extradición de Luis Cárdenas Palomino. No vaya a ser que terminen en el mismo lugar estos amigos, socios y cómplices de García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Y por supuesto, quien les rendía pleitesía, por algo será quien les ponía sus medallas, le puso esta medalla que yo califico como la medalla de bronce para Palomino, la de plata para García Luna, y la de oro es la que se podía poner, el propio Felipe Calderón, condecorarse por todo este salpicadero de corrupción que dejó en su administración y que terminó simbolizado en esa estela de luz que después se bautizó como la estela de la corrupción. Hay otros temas.